Hoy quiero presentarte un motor muy especial. Un motor de una sola carrera. Este motor único no tiene cigüeñal ni culata. Produce 120 caballos de potencia a partir de solo 500 cc de aspiración natural y pesa solo 35 kilogramos. Se llama Inengine y ha sido diseñado en Granada, España. El motor ya se ha construido e incluso se ha montado y probado en un Mazda M5. En el video de hoy, analizaremos en profundidad este motor, explicaremos cómo funciona, hablaremos de su potencial, ventajas e inconvenientes y veremos que tiene sentido y que no. En primer lugar, veamos cómo funciona este motor y que lo convierte en un motor de una sola carrera. Para entenderlo, primero debemos conocer la anatomía de este diseño único. Como puedes ver, tiene un total de 8 pistones dispuestos en una configuración de pistones opuestos. En lugar de un cigüeñal, utiliza un mecanismo ondulante de forma intrincada, en el que los pistones se mueven sobre rodillos a lo largo de su superficie. Cuando la fuerza de combustión empuja un pistón hacia abajo, este a su vez empuja el mecanismo ondulante hacia abajo, haciendo que gire a medida que el pistón se desplaza por la pendiente. Hay dos mecanismos ondulantes conectados por un eje común. Los 8 pistones se mueven sobre estos mecanismos ondulantes y las fuerzas generadas por los 8 pistones se transfieren a lo largo del eje, dando como resultado un único par de salida en ambos extremos del eje. Teóricamente, se podría conectar una transmisión a cada extremo. Por ejemplo, con uno de estos motores en el centro y un eje en cada extremo se podría crear un vehículo sencillo, bien equilibrado y muy ligero con tracción a las cuatro ruedas. Podemos conectar una transmisión a ambos extremos de este motor porque no tiene culata, árboles de levas ni válvulas. Esto elimina la necesidad de utilizar un extremo del motor para accionar las levas a través de una cadena o correa de levas, lo que lo hace más accesible y fácil de mantener. Entonces, ¿cómo funciona el motor sin levas ni válvulas? En lugar de válvulas, utiliza orificios de admisión y escape que el pistón abre y cierra, de forma similar a un motor típico de dos tiempos. En el centro de los dos mecanismos ondulantes hay un inyector y una bujía que enciende la mezcla de aire y combustible. Al aumentar la presión de combustión, empuja los pistones hacia afuera. Al moverse, los pistones dejan al descubierto los conductos de admisión y escape. Los cuatro pistones de un lado del motor se encargan de la admisión, mientras que los cuatro pistones del otro lado se encargan del escape. Entonces, ¿cómo evitamos que los gases de escape se escapen por la admisión y arruinen todo? Lo logramos confiando en el proceso de barrido que se produce cuando los conductos de admisión y escape están abiertos simultáneamente, igual que en un motor convencional. Es probable que el orificio de escape del motor INN se abra primero, permitiendo que los gases presurizados salgan de la cámara de combustión. Como estos gases están presurizados, salen rápidamente, creando un vacío detrás de ellos. Este vacío tiene una presión inferior a la presión atmosférica fuera de la cámara, lo que hace que el aire fresco fluya hacia la cámara de combustión para llenar el vacío. A continuación, la parte ascendente del mecanismo ondulante empuja los pistones hacia arriba, cerrando tanto la lumbrera de admisión como la de escape. Ahora, los pistones comienzan a comprimir el aire dentro de la cámara. Los inyectores añaden combustible, creando una mezcla de aire comprimido y combustible en la cámara de combustión, y el proceso comienza de nuevo. La bujía enciende la mezcla, se produce la combustión y aumenta la presión, empujando los pistones hacia abajo. Al moverse, los pistones hacen girar el mecanismo ondulante, generando par motor. Aquí tenemos un motor muy sencillo, sin levas ni válvulas, pero con inyección directa. Además, se evita el problema de los depósitos que se acumulan en las válvulas de admisión, que es un inconveniente común en los motores con configuración tradicional de válvulas. De esta manera, obtenemos los beneficios de la inyección directa sin las desventajas asociadas. Evidentemente, no se trata de un motor de una sola carrera. Aquí, la carrera de combustión se solapa con la carrera de escape, seguida de la carrera de admisión que se solapa con la carrera de compresión. Por lo tanto, es un motor de dos tiempos, específicamente un motor de inyección directa de dos tiempos sin problemas de emisiones porque el aceite está debajo del pistón y nunca se quema. Otra característica clave es el diseño de pistones opuestos, que ofrece ventajas porque los diseños de pistones opuestos son más eficientes que los no opuestos. En un diseño no opuesto, parte de la energía de combustión se desperdicia en calentar la cámara de combustión situada encima del pistón. Esta cámara de combustión solo absorbe la energía en forma de calor. Sin embargo, en el diseño opuesto, tenemos un pistón en lugar de una cámara de combustión, lo que permite transferir más energía de combustión y convertirla en par útil, aumentando así la eficiencia. Otra característica notable del Inengine es su capacidad para ajustar la relación de compresión mediante un sencillo mecanismo. Los dos componentes ondulantes del motor están conectados entre sí en un ángulo variable y colocados en ranuras inclinadas. El ajuste de estas posiciones modifica el momento en que los pistones alcanzan el punto muerto superior, lo que afecta a la relación de compresión. Por ejemplo, cuando ambos pistones alcanzan el punto muerto superior simultáneamente, el motor puede alcanzar una relación de compresión máxima de hasta 12-1. En otra configuración, la relación de compresión puede ser menor, como 9-1, ajustando la posición de un pistón mientras el otro permanece en el punto muerto superior. Esa relación de compresión variable puede combinarse teóricamente con un turbocompresor. A altas revoluciones, el motor puede ofrecer un gran rendimiento con una relación de compresión baja y una presión alta del turbocompresor, mientras que a bajas revoluciones puede ofrecer un funcionamiento más eficiente y sensible con una relación de compresión más alta. Esta combinación aprovecha las ventajas de las relaciones de compresión altas y bajas, y todos estos ajustes se logran mediante una disposición mecánica sencilla. Esta característica del Inengine permite al motor optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia en una gran variedad de condiciones de funcionamiento, proporcionando a los usuarios una amplia flexibilidad operativa. Sin embargo, a pesar de su diseño único, el Inengine sigue el mismo patrón de carrera de potencia que un motor convencional de 4 tiempos y 4 cilindros. Se produce una carrera de potencia cada 180 grados. Otro aspecto importante es que el Inengine tiene 8 pistones, lo que provoca una fricción en los segmentos similar a la de un motor V8 convencional. Sin embargo, este alto nivel de fricción potencialmente compensa el aumento de eficiencia logrado gracias al diseño de pistones opuestos. Esto es todo lo que tenemos que decir sobre el Inengine, del cual se espera que deje su huella en el futuro. ¿Qué opinas de este motor? ¿Crees que puede marcar el futuro? No olvides escribir tus respuestas y opiniones en la sección de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!